hola cariño que es la que hay bienvenido a un nuevo vlog que estaba perdido ve para la cartelera please me acabo de escribir un nene que voy a poner la cartelera en la cartelera aficionada sábado 11 de septiembre mira que está pasando son las 11 y 49 mañana tengo un pesaje temprano a eso de las 6 de la mañana me levanto a las 7 estoy llevando mami el pesaje es de 7 a 8 te explico son los nacionales en pr si yo gana este nacional se supone que yo clasifique con viajes whatever quédense del vio no hay muchos detalles llevo una semana tratando de grabar este vídeo grande tratando de grabar todos los días de peleas pero los peleadores pues yo voy y me peso peleaba martes el chamaquito no llegó miércoles tampoco llegó yo pase directo a la final hay que ver si mañana llega el peleador oye corillo mira se me olvidó grabar porque me levanté con prisa con llevar a mami el trabajo porque se dañó la guaguita y pues estoy llevándole el trabajo de por cierto la regla hoy 800 billetes mira fui al pesaje nada fui y me pesé lo que tenía que peser que eran 125 pesé de 56.8 kilos nada estaba con los panes que se yo y cuando estoy allá digo muñeeta dejé la cámara no empecé a grabar el blog pero eso es nada porque todavía falta un montón bueno eso es hora de comer time to eat por fin llevo como un mes haciendo peso y no paro así que es time to eat así que vamos a comer vamos a hacer vamos a hacerle un desayunito aquí vamos a sacarle huevo porque yo le doy a tu gata huevo vamos a sacar la mantequilla espera me voy a pelear todavía no venga con mierda que me voy a pelear falta mucho tiempo ya lo ando aquí con Matos Miria uno de los mejores fotógrafos de PR el que me enseñe a mi que es lente comprarme y cual me conviene hermano me enseñaba me voy a abrir un poquito mira este gorillo voy ahora ni que a la gimnasio a buscar las prendas fíjate cabrón a buscar las prendas a buscar la copa a buscar y todo y a ver lo que hago aquí nosotros esta ready para la guerra ready estamos ready la copa ay dios mio mira guaraná vamos para allá ahora dime ¿que esta pasando? vien a buscar la copa vien a buscarle todo lo que no mamos vien a buscarle todo para pelear vien a buscarle todo para pelear me quedo hablando me quedo hablando un ratito compañero son las 11 y 42 yo quiero para casa ahora a ver si le hago la guagua que en verdad en verdad hace hambre hace hambre hace hambre de por cierto me acabo de pesar empecé ahorita por la mañana 24 124 no se si tengo un corte aquí no se si me veo cortado empecé en la mañana 124 y me acabo de pesar estoy en 130 y todavía no he comido un kilo más posible como que todavía no estoy lleno y se pone que hoy me deja mucho mejor que en la vez pasada un entrenamiento arreglamos muchas cosas que cometí que cometí que cometí en la en la última pelea así que esto es una mala idea de esta tele así que vamos por encima vamos por encima una en el y es una Este, que en verdad, en verdad hace hambre, hace hambre, de por cierto, me acabo de pesar, pesé ahorita por la mañana 24, 124, no sé si tengo un corte aquí, no sé si me veo corto, pesé en la mañana 124 y me acabo de pesar, miren, 130, todavía no he comido lo más posible, como que todavía no estoy lleno, está bueno eso porque subo fuerte, en la pelea pasada, yo no subía 130, me quedé, pese 125 y me quedé pesando 127, subí más que 2 libras, ya en esta zona son más, este, así que, se supone que hoy yo me vea mucho mejor, en la vez pasada, fue el ambiente arreglando muchas cosas. Ay, hace una calor afuera, no estoy segura aquí en la puerta, la zona de cabalbol, que espero que las personas no estén así, porque si están así, y ya está el seco, seco, seco. Yo la vengo a buscar aquí al trabajo, como cuando tú me buscas a la escuela. ¿Qué tú haces? Que late, ¿qué tú haces? Tú saliendo de la oficina. ¿Sale de la oficina? Ya, quítame la cámara del sitio. Vamos, vamos con José. ¿Con qué? Con José. ¿Quién es José? El que te come el culi se fue. Toma. No, va a salir, no va a salir. No quiero salir. Mira, le digo, me vienes para ti. Ay, sí, porque no quiero. No quiero que se venga en cámaras. ¿Por qué? Porque después de estar preguntando, pues ahí, que si yo soy la madre tuya. ¿Qué? Que si yo soy un palo, un palo. Mira, nos pusimos a comer esto. Fui al baño en plan el fitness. No fui a harinar. No tenía ganas de cagar. Me comí una pastita, y comiéndola, me dieron ganas de cagar. Pero qué fino tú. Me dieron, un finísimo. Qué carajo. Me dieron ganas. Uh, qué carajo. Y tú, oh, qué, oh, qué yal. Yo fin y tú yal. Que se joda, puñeta. Mira, entonces, llegamos temprano a esperar, súper temprano. Súper temprano. Suave, que tú no querías salir, pero no hable. By the way, dilo. Yo viro la cámara para donde ti y hablas tú. Ok, me quedo. ¿Por qué me cayó? Pues, entré, no había nadie. Pum, me enseñé la vacuna, y di una chujeta allí. De esas que tú no quieres ni pararte porque tú estás cómoda, ahí sentado. Hay foco, chino. ¿Qué es? ¿Tú sabes que eso es uno de los mejores placeres de la vida, cagar? Ay, vete para el carajo, ya ansió me. Pues, nada, estaba allí y yo dije, no voy a tardarme mucho porque después salí así cagando. y pues nada, salí y me encontré esta que no sé quiere bajar aquí de la guagua. Activa, era sostre, mirando para acá, no me miras para acá. Pero está en línea amarilla, es otra, ¿viste? El resto de los guardias, ¿viste? Era bacalao, echa el carro para atrás, está en línea amarilla. Sí, yo no sé si voy a poner, si voy a poner un parqueo ahí, que es la línea. Blanca, la blanca. Que mira, que ese es el cuartel, eso que está enfrente. Eso es el cuartel. Dale un poquito para atrás. Tienes cuartel al frente, cabrón. Tienes cuartel al frente. ¿Y de dónde sostre? Yo no sé de dónde carajo sostre. Y ya, ya, lo que ahora no tiene braque. Ya, pero si te vienes de red y todo. A la, nada, esto no va a empezar hasta las 7. Venga, porque la citaron a todo el mundo para las 6 y media, y empieza hasta las 7. Tienes con la familia, ¿verdad? La Cheyla, mi madre. ¿Cómo te pongo hoy? Pogió tres pelotazos. Pogió tres pelotazos, son dos cojitas. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? Que no me grabe. ¿Estás nerviosa? No, está tranquila. Vamos para encima. No, no, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.